Ya lo van a ver, se están queriendo remontar y bueno, la idea igual es festejar la semana de la discapacidad y nada, que la gente conozca lo que se hace desde el consejo y nada, eso, más que nada la invitación. Bueno, hemos estado en un conversatorio ayer, hay distintas propuestas, actividades, seguir tomando conciencia, de eso también se trata. Por supuesto, para eso tratamos de hacer eventos todos los días para que la gente tome conciencia y bueno, sepa que la persona con discapacidad necesita de la ayuda del otro o del conocimiento del otro. Y empatía, ¿no? Una palabra que se habla mucho pero de la que se usa poco. Sí, tal cual, empatía, que siempre decimos, bueno, eso, ponerse en el lugar del otro. Desde Dolabo nos invitaron al consejo para exponer, nosotros fuimos hace muy poquito al Consejo Provincial de Discapacidad en Sarmiento y bueno, es un consejo que tiene 20 años, que viene trabajando muy bien, que ha sacado muchas ordenanzas, que logramos que la gente se comprometa. Hemos incorporado también, reformulado la ordenanza y se ha incorporado el colectivo de discapacidad, así que estamos invitados mañana a exponer y a contar cómo es el funcionamiento en el consejo y cómo logramos los consensos y bueno, que todos tienen ganas de participar siempre, cada vez que es la reunión. Bueno, y siguen las actividades el fin de semana también. Exactamente, seguimos las actividades el sábado a la tarde, a las 18 horas, en el Centro Cultural Gemú. Vamos a estar haciendo una función distendida, se va a proyectar Mundo Alas, así que invitamos a todos, no solamente las personas con discapacidad, a cualquiera que tenga ganas de participar. El domingo vamos a estar de 15 a 18 en el playón recreativo, con un festival, va a haber música, ferias, así que también invitamos a todos que se sumen, que compartan con nosotros. Y el lunes a las 10 de la mañana es una sesión simulada en el Consejo Deliberante.